¿Es un marco histórico? Sí, para mí era un desafío hacer una novela histórica. Se desarrolla en 1852, ambos libros creo que son, uno es el complemento del otro, porque en la segunda novela se desarrolla con dos personajes que son secundarios en la primera. Y creo que igualmente también se desarrolla en el mismo año, en 1852, para lo cual creo que es uno el complemento perfecto del otro. ¿Por qué elegís esa época? 1852 es una época muy rica. Yo encauzo la novela, la caída de Rosas y la venida de Urquiza. Y en esa época hay traiciones, hay venganzas, en la historia también hay una historia de amor muy potente. Entonces creo que todos estos elementos hacen para desarrollar una historia y una novela linda, al menos para mí, es así. Bueno, remite un poco a, tal vez, a la escritura de Florencia Bonelli, ¿no? Que son novelas románticas enmarcadas también en un contenido histórico. Claro, en realidad Florencia Bonelli es quien abrió camino, a mi parecer, a todas las que vinimos después. Y igual hay que mencionar a Cristina Bajo, que son, justamente, ambas son cordobesas y desarrollaron historias románticas dentro de un marco histórico muy bien documentado, muy bien desarrollado. A partir de ahí, bueno, vinieron el resto de las escritoras dentro de las que me incluyo. Así que en tu caso, tu profesión te debe haber servido, y mucho, pero además has tenido que investigar. Sí, bueno, justamente mi profesión sirvió para ayudarme a la investigación. Cuando vos trabajás, sos abogada, ya más o menos tenés una técnica para investigar. Y aparte, el tema histórico, la parte de historia, yo ya la tenía bastante desarrollada con la carrera, por lo cual la carrera me ayudó. Y también me ayudó en cuanto a armar la estructura de una novela, ¿no es cierto? Para tratar de ver ante un hecho los distintos perfiles que vos, como abogada, de hecho, siempre tenés que estar mirando el otro lado. Y esto es lo que me sucedió y lo que me facilitó para escribir la novela.